canalitos bienvenidos a un vídeo más amigo mi mozo rider necesitamos un corte de pelo ya las canas están a todo lo que dan pero bueno vamos a instalar algo bien chingón algo que le va a dar aerodinámica a la moto supuestamente pero yo lo hago más por lo estético dudo que vaya a haber algún beneficio aerodinámico que siquiera lo vaya a sentir es un producto de push quédense para ver la instalación para no hacer este vídeo tan largo lo que voy a hacer es que voy a remover todas estas tapaderas todo esto ya en un vídeo previo que voy a dejar aquí la etiqueta mostré cómo hacerlo cuando instale los direccionales estas así es que para hacer el vídeo más corto si quieren ver cómo se quitan estas tapaderas vayan a la etiqueta que voy a estar aquí en el vídeo para que vean cómo se quitan con un dado 10 milímetros vamos a quitar estos tornillos están sujetando esta parte ya despegué los cables y los saqué de esta parte de aquí adentro y la nueva parte viene donde poner todo esto creo que incluye estos tornillos o no sé si hay que reutilizar estos tornillos yo tengo el protector del radiador y me parece que estos tornillos son los que lo están sujetando así es que vamos a hacer un lado primero un lado a la vez una vez que quitamos esto debería de caer esta parte aquí está sujetada al el este alrededor para que no se nos caiga la barrilla los que tenemos la parrilla está hay que hacer un lado a la vez esta es la parte que vamos a instalar es un alerón que va aquí más o menos así es que vamos a ver voy a quitar este tornillo este tornillo y ese tornillo para poder tener accesar al bracket que está acá atrás para instalarlo y correr todos los cables juntarlo lo más que se pueda es parte del proceso ahí está el bracket más o menos colocado tanto no lo aprieto hay que colocar estos dos tornillos que provee que me parece que son porque son 4 milímetros efectivamente en una llave allen 4 milímetros vamos a apretar los y luego vamos a correr todos los cables yo lo voy a hacer de esta manera en instructivo indica que corras la luz del del cuarto primero y que hagan no sé qué pero yo lo quiero hacer de esta manera porque quiero ver si el cuarto que yo tengo va a caber entre el chasis y el bracket porque yo no tengo los cuartos originales yo tengo unos de ti este así es que para asegurarme de que si quepa lo voy a hacer de esa manera al fin que los spoilers se pueden poner por aquí entonces como pueden ver ya coloqué la luz que viene con este espaciador que es como este como este que viene aquí esta laminita para que le ayude un poco para que el cuarto no pegue tanto en el en el chasis luego corre el cable por atrás de este bracket aquí lleva una colita ratón un zip tight no sé cómo los conozcan ustedes acá coloque otro coloque los cables por atrás aquí ya tiene está este agujero hecho para este clip y el restante de cable lo corre por detrás así es que ahora vamos a colocar los spoilers lo único que no me convence tanto es este que este cable aquí pero yo creo que que hay cuatro spoilers como estos los dos grandes son de la de este lado que corresponde al lado del punto izquierdo de la motocicleta y lleva cuatro tornillos como estos y trae un ronón rondanitas de plástico lleva una arriba y una abajo entonces tienen que tener mucho cuidado como las ponen esto me parece que va así va así ahorita chico efectivamente van así con la parte azul hacia arriba una recuerden una rondanita arriba y una abajo una de este lado una de este lado y otra de este lado voy a pelar este plástico azul hasta aquí y este blanco hasta aquí nada más para poder poner las rondanas y poder seguir agarrando este de aquí voy a dejar de grabar porque ocupo las dos manos entonces ahorita regreso ya está puesto el primero escogí el color rojo lo hubiera preferido azul pero no había así es que el rojo está bien este es con una 2.5 allen este cuesta un poquito de trabajo ahora vamos a colocar la de abajo pero estoy viendo que hubiera puesto la de abajo primero porque me va a estorbar la de arriba para apretar esta aunque con una llave allen de esas chiquitas que están dobladitas es más fácil porque yo tengo estas y la verdad es que estoy batallando voy a traer a una de las otras para continuar bueno tuve que ir a comprar estas baratijas pero van a servir para apretar aquí ven ya están saliendo puta madre apretoncito apretamos entonces lo que hice ahorita es que el resto de cables que sobró lo pasé por aquí abajo por aquí y lo amarré al soporte del del motor no es el que se aprecian con hay a tracito se ve el cincho y si sea que se apreciará y está el cincho para que no esté tan cerca del del radiador así es que ya no vamos a colocar la cubierta y ya quedó a este lado ya le puse la cubierta de este lado pero no le he puesto unos taponcitos que lleva aquí porque mi idea es quitar esta parte otra vez y vinilar la en este color gris y esta raya roja continuar la así bajarla por aquí y hacer todo este borde rojo hasta abajo y en esta parte ya sea desde aquí o de aquí hacer este logo igual que es de las mts en este color azul a ver qué tal se ve sería gris esto continuar esta raya roja así y luego continuar la por toda la orilla roja y hacer ya sea el logo en azul aquí o aquí en uno de los dos lados no sé qué ideas tengan ustedes o si me sugieren algo mejor pero es algo así como se ve ahí están adentro de las partecitas rojas bien perronas una vista de enfrente la verdad es que estaba un poquito escéptico en comprarlas o no porque se miraba en fotos se miraba medio raro pero en persona se ve bastante bien falta hacer el otro lado y se supone que esto pues por aquí entra el aire y con estas plaquitas te da downforce pero realmente no o sea que tanto downforce te pueda dar eso realmente tendrías que ir a una velocidad exagerada que yo creo que ni la moto tiene capacidad de desarrollar para que ejerza algún tipo de downforce pero es algo más estético a mí me gusta también ya tengo el belly panel que va aquí pero se lo voy a traer después y de este lado pues vamos a repetir todo el mismo proceso pero de este lado está este cable extra que es el del si no me equivoco es el del sensor del oxígeno o no es de este sensor que está aquí abajo sobre que lidiar con un poquito más de cables pero no es problema ok carlos ya coloqué el de este lado está apretado ya el cable lo corrí por aquí atrás su colita de rata luego aquí corrí este cable por aquí atrás del tapón del radiador bajan todos fui colocando colitas de rata para sujetar los cables junto con esta línea que es de la reserva del anticongelante pero estas colitas de rata no están apretadas nomás están al lleguecito al lleguecito perdón porque no quiero obviamente extrangular y restringir el flujo del anticongelante aquí está el conector de los cuartos del cuarto baja el cable aquí lo doble otra colita de rata repito todo está junto ahí está y vamos a colocar los spoilers hitos rojos ya coloque los dos spoilers el grande es el de arriba y el chiquito el que me dan digo este el chiquito es el que va abajo obviamente ya nada vamos a colocar el spoiler ese mi bebida energética y concluimos la instalación carnalito ya quedó la instalación de este producto de push que supuestamente te da downforce no me importa si me da downforce o no me da me gusta como se ve se ve fantástico ojalá les guste solamente me falta ponerle el vinil como les comenté pero aquí en los comentarios también me pueden dejar sus ideas y vamos a ver qué tal nos queda se los muestro no 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 ojalá les haya gustado este vídeo carnalitos y una disculpa por la tardanza en subir vídeos aquí está su amigo mimos o raider ya saben que si les gustó mi contenido pueden dejar su comentario dejar like en este vídeo seguirme en mi canal de youtube y en mis redes sociales que siempre está los enlaces en la caja de descripción de este vídeo también la caja de descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que compren este producto para los que tienen la mt 09 modelo 2021 y 2022 2023 así es que carnalitos saludos